¡Hola a todos! Haciendo mis sueños realidad a través de Atomy. Soy la maestra estrella Ken Yong Chae. Un placer conocerlos. Empecemos. Les acabo de contar que mis sueños se volvieron realidad con Atomy. Pero cuando conocí a Atomy por primera vez, mis sueños aún no se habían realizado. Ahora puedo decir que mis sueños se volvieron realidad, pero no solo fue porque me volví rica. Atomy no solo me dio unos grandiosos ingresos, sino también me dio un corazón cálido y una cabeza fría. Eso es lo que ha hecho Atomy por mí. Entonces, es bueno que hayan venido, ¿verdad? ¡Sí! Yo empecé el negocio de Atomy porque amaba los cosméticos. Alguien me pidió que probara un total de 11 artículos que incluían el sistema de cuidado de la piel en 6 pasos, el cuidado nocturno 4 pasos y el protector solar por una semana. Sin embargo, yo creía que no había productos para el cuidado de la piel que funcionaran en una semana. Ahora, ¿creen que parezco una persona exigente? ¿No? Bien. Entonces, mientras crecía feliz cerca de la playa, siempre creí que mi piel tenía un color bronceado oscuro. Pero cuando empecé a trabajar como adulta y vi a muchas mujeres hermosas, estoy segura que todas las mujeres estarán de acuerdo, pero ¿no les dan celos cuando ven a otra mujer con la piel clara y radiante? Así es como me solía sentir también. Creía que gastar demasiado dinero en productos costosos transformaría mi bello rostro y empecé a invertir en exceso en productos para el cuidado de la piel. Sin embargo, nunca estuve satisfecha y empecé a visitar a un especialista en mi piel. Me hice remover algunos lunares y probé el IPL, peeling y masajes. Pero cuando tenía que volver a ir, mi piel ya estaba de nuevo áspera. Así que llegué a pensar que tener una piel bonita era algo con lo que nacías. Ahora, la mujer que me trajo esos 11 artículos era solo una ama de casa que cuidaba de su familia. Lo que me hizo sospechar que esa inocente mujer la engañaron y había caído en un esquema piramidal. Bueno, esto puede ser una fortaleza o debilidad mía, pero creo en todo lo que me dicen. ¿Creen que mis oídos me hacen ser así? De todos modos, me dejé llevar fácilmente y acepté su propuesta. Utilicé los productos y al tercer día, algo sorprendente sucedió en mi rostro. Me desperté temprano, fui a abrir la puerta de mi baño y cuando me miré al espejo, me dieron escalofríos. Lo que vi en el espejo era mi cara con la piel radiante que estaba esperando hace años. Sentí como los pelos se me pusieron de punta. Sin embargo, había dos cosas que me impedían iniciar el negocio con Atomy. Estoy segura que les hubiera pasado lo mismo. Atomy es una compañía de mercadeo de red. Bien, la segunda razón fue debido a que no confiaba en mis habilidades de ventas. Ahora no quería ir en contra de mi conciencia, así que desde ese día, cada vez que me encuentro con alguien que me conoce, le pregunto, ¿conoces a Atomy? ¿Alguna vez has escuchado sobre esto? Este producto es de Atomy. Y cuando lo usé, de todo lo que hablaba era Atomy y Atomy. Pude unirme al Club de Líderes apenas el año pasado, alcanzando una marca anual de 100 mil dólares, ganando más de 10 mil dólares al mes. Yo era tan tímida que no podía ni siquiera hablar en frente de una persona. Pero el hecho de estar aquí de pie, hablando de esta forma, solo les muestra la clase de visión que tiene Atomy. Me gustaría presentarles algunos de los productos cosméticos de Atomy. Voy a hablar de estos productos uno por uno. El primer producto es el sistema Cuidado de la Piel 6 Pasos y fue hecho con cuatro principales tecnologías avanzadas. Una mnemotecnia para las tecnologías usadas puede ser tips de belleza para transformarse la TES o TBTT. TBTT representa las cuatro tecnologías usadas en el producto. Es decir, la TES significa tecnología de alta purificación. Los cosméticos son esencialmente una mezcla de agua y aceites que son hechos en un proceso llamado emulsión y una adición de funcionalidad como el blanqueamiento, antiedad, hidratación y nutrición. Se puede volver un cosmético funcional y se comercializa de esta forma. Los cosméticos de Atomy utilizan un método de extracción con calor, donde las hierbas como kaki, morus y hojas de té verde son añadidas al agua y hervidas por mucho tiempo. La mezcla no podía ser usada en los cosméticos debido a su color, olor y materia extraña. Sin embargo, cuando el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea expuso la mezcla a los rayos gamma, todo el color, olor y materia extraña desapareció y los ingredientes activos se maximizaron. La primera tecnología avanzada que fue desarrollada por Kaeri es la tecnología de alta purificación que es la TES en nuestra mnemotecnia. La siguiente letra es B, que significa biotecnología de extracción de hierba fresca. Debido a esta tecnología, una marca de certificación de bienestar fue recibida porque las hierbas frescas son procesadas el día que son cosechadas en lugar de usar hierbas secas. Luego está la TES en nuestra mnemotecnia, que significa tecnología de fermentación. Como el 70% del producto cosmético se compone de agua, la calidad y el tipo de agua usada es muy importante. Además, este producto contiene té de hierbas frescas. La Pais y la Mises Japónica, el Arroz Integral y el Felinus Linteus fueron hechos en una mezcla y usados en este producto. Esta mezcla de felinos linteos, Pais y la Mises Japónica, contiene aminoácidos y varios nutrientes para la piel. Los cosméticos de Atomy tienen bastantes ingredientes grandiosos en ellos. Finalmente, la última letra en nuestra mnemotecnia es de nuevo la letra T, que significa tecnología de múltiple encapsulación. Ahora, cuando miras tu piel, no hay ningún espacio u hoyos, ¿verdad? Sin embargo, a un nivel microscópico, nuestras células son como pequeños ladrillos y hay pequeños espacios entre cada ladrillo. Con esta tecnología, partículas extra finas de un tercio de esos espacios fueron creadas para que puedan ser absorbidas por las capas profundas de la piel. Nuestra piel, de hecho, está hecha de algo llamado fosfolípidos, los cuales tratan de sacar cualquier sustancia extraña, con el fin de asegurar que estas partículas puedan penetrar profundamente la piel. Fueron encapsuladas múltiples veces en fosfolípidos con esta tecnología. Ahora, hablemos sobre los productos del Sistema del Cuidado de la Piel 6 Pasos, que fue hecho usando estas cuatro principales tecnologías. El primer artículo es el tónico Atomy, el cual ayuda a suavizar e hidratar la piel. El siguiente artículo es la crema para los ojos Atomy, la cual fue aprobada por el MFDS como un producto funcional. Ahora, esto es lo que deben recordar. Muchos de los productos de crema para los ojos que existen son realmente costosos, ¿verdad? Así que, yo solo tomaba una pequeña cantidad una vez y luego la aplicaba finamente con los dedos alrededor de mis ojos. Las mujeres aquí entenderán a lo que me refiero, ¿verdad? Sin embargo, el precio por comprar cuatro de estas cremas es tan factible que es casi como una ganga de cosméticos de alta calidad. Así de económicos y buenos son estos productos Mastiche. Normalmente la crema para los ojos es aplicada solo en el área de los ojos. Pero, ¿cómo luce mi piel? ¿Tengo una buena piel? ¡Sí! De hecho, uso la crema para los ojos de Atomy en todo mi rostro y lo he venido haciendo por más de cuatro años y medio. Cuando me encuentro con amigos que no he visto por un tiempo, muchos de ellos me preguntan, ¿qué te hiciste? ¿Te pusiste Botox? Recientemente alguien me dijo algo muy chistoso que me hizo reír demasiado. Ella me dijo, debes estar poniéndote conservantes en la cara, por eso la tienes así. Les estoy contando esto para que se rían. Bien, este es un excelente y accesible producto que claramente muestra el concepto de Atomy al ser un producto absoluto, con un precio absoluto. ¿Qué tenemos ahora? La esencia de Atomy que ganó el premio IR52 Jang Jung Steele. La esencia de Atomy ganó este premio en el 2011. Y este reconocimiento es dado a los mejores productos cosméticos en el año. En el 2012 se lo ganó otra compañía. Ahora prepárense. La diferencia de costos entre estos productos fue casi de 10 veces. Entonces, ¿cuál de estos productos usarían? ¿Escogerían la esencia de Atomy? Solo quería mostrarles que su decisión sería una compra muy inteligente. El siguiente artículo es la loción de Atomy que contiene un agente hidratante llamado levadura negra beta-glucano. Este componente atrae la humedad del aire a tu piel. Si crees que eres uno de los que tiene la piel seca, debes aplicar grandes cantidades de este producto en tu piel, ya que verás resultados increíblemente rápidos. El siguiente artículo es la crema nutritiva de Atomy que está diseñada para darle a tu piel nutrición y elasticidad. También encontré algo interesante mientras estudiaba estos productos. Si aplicas la crema después de los cuatro productos anteriores, actuará como una barrera que previene que la humectación se escape. Incluso, si sientes que has puesto demasiado, no te saltes este paso. Siempre aplica la crema nutritiva de Atomy. Ahora, ¿cuál es el único artículo que falta? Es la BB Cream Atomy. Cada vez que me encuentro o me reúno con personas, siempre les pregunto, ¿conocen a Atomy? De las personas que dicen que sí conocen el negocio, muchas de ellas no solo hablan también, sino también elogian la BB Cream Atomy. Díganme, ¿no me veo bien con mi maquillaje? Esto es gracias a la BB Cream Atomy que luzco así. Amo usar este producto porque tiene dos funciones. No solo ilumina la piel, sino también la protege de los rayos UV. El sistema de cuidado de la piel 6 pasos inicialmente solo tenía 5 artículos, pero Atomy acaba de añadir la BB Cream. Haciendo el sistema cuidado de la piel 6 pasos Atomy. Ahora, el precio de este producto es asombroso y el precio individual de un kit es una inversión muy buena cuando se compran 4 increíbles kits. Los productos cosméticos que yo usaba costaban un total de 500 a 600 dólares, lo que significa que el kit sería como comprar un tónico costoso. Al cambiarme al sistema del cuidado de la piel 6 pasos Atomy, no solo pude volverme así de hermosa, sino también ahorré mucho dinero, ¿verdad? Ahorré cientos de dólares solo cambiándome a la línea de cosméticos de Atomy. Así es como me di cuenta que no estaba vendiendo cualquier producto y que solo estaba tratando de ayudar a todo el que conocía, brindándole información útil. Así es como empecé el negocio en Atomy. ¿Están de acuerdo conmigo de que es un producto absoluto con un precio absoluto? Con la esperanza de que van a probar este producto, hablemos sobre el cuidado nocturno 4 pasos. Los productos de cuidado nocturno se enfocan en la eliminación del maquillaje y limpieza. Con la eliminación del maquillaje, la gente habla sobre doble limpieza y usan aceites para remover aceites. Así que el primer producto es el limpiador profundo, que sirve para remover el maquillaje y la grasa. Vas a usar este producto en la primera etapa de la eliminación del maquillaje, aplicándolo en tu rostro y masajeándolo de forma circular. Después, usas el algodón suave Atomy para remover gentilmente el maquillaje alrededor de los ojos y labios. Finalmente, después de aplicar un poco más y masajear de nuevo, tu rostro estará limpio y libre de cualquier aceite o grasa. Estoy segura de que muchos se preocupan por los puntos negros en su nariz, ¿verdad? Algunos hombres incluso tienen la nariz llena de puntos negros. Bueno, el limpiador profundo hará maravillas, si eres una de esas personas. No solo eso, el limpiador profundo también actúa como las cremas faciales masajeadoras que eran tan populares en el pasado. En verdad espero que le den una probada. La segunda etapa sería la espuma limpiadora. Vas a tomar una pequeña cantidad, haces espuma, la aplicas en tu rostro, masajeas por todas partes de forma circular y luego te debes de enjuagar con bastante agua tibia. Inmediatamente después de usar la espuma limpiadora, puedes sentir la suavidad en tu piel y lo humectada que se siente. Eso es porque la espuma limpiadora también contiene beta-glucano, que hidrata activamente y humecta a un 100% de tu piel. El tercer artículo es el gel exfoliante. En realidad amo este producto, porque después de usarlo mi rostro se siente como si lo hubieran exfoliado sin tener que ir a un spa. De verdad, quiero recomendarlo a todos los caballeros. Tienen que asegurarse de que su rostro esté completamente seco. Es mejor usar el gel exfoliante en un entorno seco sin humectante en tu piel. Una vez que lo apliques en tu rostro, tendrás que esperar 3 minutos. Debes masajear tu piel de forma circular. Cuando las impurezas de tus poros se mezclen con el exfoliante, serás capaz de removerlo con facilidad. Tan pronto como lo retires por completo, podrás ver cómo tu rostro resplandece. Y yo sé que todos ustedes experimentarán eso. Incluso si los hombres usan este producto por una semana, verán los resultados muy rápido, ya que ellos no se cuidan mucho la piel, ¿no? Si van a hacer el negocio de Atomy, espero que lo prueben por ustedes mismos. El último artículo es la mascarilla Peel Off, que contiene polvo de jade y amatista. Para los que piensan que su piel está en el lado seco, deben usar primero el sistema de cuidado de la piel 6 pasos, menos la BB Cream, y aplicar una capa de la mascarilla Peel Off. Debes quitarla una vez que se seque la mascarilla. Entonces, si solo quieres tensar rápidamente tu piel, aplica el tónico Atomy en tu piel primero y luego ponte la mascarilla Peel Off. Bueno, si quieres ver los resultados rápidamente, todo lo que tienes que hacer es usar frecuentemente los productos. Pueden ver el cuidado nocturno expuesto aquí. Todos estos artículos solían ser de 120 mililitros, cuando se vendieron por primera vez como el cuidado nocturno. Cuando Atomy siempre está pensando en sus consumidores, el volumen de limpiador profundo y la espuma limpiadora fue incrementado a 150 mililitros, ya que se usan diariamente, Atomy es una gran compañía, porque todo es acerca del producto absoluto, siendo vendido a precio absoluto. Puedes obtener la mejor oferta cuando compras 4 kits, y el precio por cada artículo es simplemente increíble. Por eso, como es accesible, será fácil para toda la familia tener una piel radiante. El siguiente producto del que me gustaría hablar es el protector solar Atomy. El protector solar Atomy tiene una etiqueta que dice que es SPF50+, PA+++. Entonces, ¿qué significa ese SPF50+,? Bueno, SPF significa factor de protección solar en inglés, y el número se refiere a la cantidad de protección UVB. Un número como 50 más, quiere decir alrededor de 12.5 horas de protección, lo que significa que solo necesitas aplicarlo una vez en un día normal. Ahora, el PA+++, representa el factor de protección UVA, y se refiere a la cantidad de protección contra los rayos UVA. Básicamente, estos rayos UVA penetran profundamente en tu piel, y estos son los causantes de tener problemas en la piel, como manchas y envejecimiento prematuro, e incluso cáncer de piel. El protector solar de Atomy tiene tres más, ¿verdad? Bueno, esto significa que la diferencia en protección entre aplicarlo y no aplicarlo sería un factor de al menos 8. Una característica especial sobre este producto es que no tiene una consistencia blanca, tampoco deja sensación pegajosa en tu piel, y se esparce suavemente cuando se aplica. El protector solar está disponible en dos colores, blanco y beige. En mi experiencia, si no utilizas maquillaje, creo que el blanco será más adecuado para ti. Si eres de edad mediana o mayor, entonces tienes piel seca. Para estas personas, el color beige sería su mejor opción. Así que, tienes la opción de elegir lo que más te convenga. De nuevo, si compras cuatro kits de este producto, estarás asombrado por el precio tan accesible de cada tubo. Bueno, de esta forma, una familia puede comprar cuatro protectores y cada miembro puede llevar uno de estos a un precio accesible. Es un producto absoluto con un precio absoluto. Así que, ¿por qué no probarlo? Bien, ¿qué esperan? Bueno, el siguiente producto es la máscara de cejas Atomy, que es un producto cosmético que se usa en las cejas. Veanme, les quedarán así de hermosas como las mías. Antes de que Atomy lanzara este producto, yo no sabía que tal producto existiera. Pero cuando salió, encontré uno en el estuche de maquillaje de mi hija. Así que la generación más joven ya está usando estos maravillosos productos. Si aplicas la BB Cream primero, luego el mineral compacto y, finalmente, la máscara de cejas Atomy, vas a obtener resultados estupendos. Hay tres colores disponibles. Marrón claro, marrón oscuro y gris oscuro. ¡Hermosos colores! Ahora, es mejor elegir el que más se ajuste a tu color de cabello. Puedes incluso usar la máscara de cejas Atomy para cubrir las canas que aparecen lentamente. Si en verdad quieres alcanzar un resultado aún más estupendo, todo lo que debes hacer es aplicar un poco de color con tu sombra de ojos y lucirá hermoso. Díganme, ¿cómo me veo? A pesar de que no soy un artista, este es mi consejo para ustedes. Ahora, no hay límites de edad o género cuando se trata de tatuajes cosméticos, ¿verdad? Bueno, yo también me los hice antes, pero incluso sin todo ese dolor. Puedes tener cejas hermosas con Atomy. Caballeros, en vez de pasar por todo ese dolor, ¿por qué no tener unas lindas y oscuras cejas con Atomy? Asegúrense de usarla, porque el precio es increíble. Este producto merece ser el regalo de todos sus seres queridos. El siguiente producto es la base brillo saludable Atomy. Este increíble producto hidrata la piel, tiene un cuidado 3 en 1 para brillo, cuidado de arrugas y protector solar, y hace tu piel visiblemente radiante. Tu piel se sentirá muy suave después de que la apliques. Ahora, si pones la BB Cream encima de la base, podrán ver cómo su piel se ve bella y resplandeciente, como las celebridades en la televisión. Bueno, sin embargo, si eres de las personas que omiten este paso de la base, entonces estás poniendo papel tapiz sin usar ningún yeso. Las paredes solo se verán lisas cuando se aplique el yeso al papel tapiz para rellenar las abolladuras y los rasguños en las paredes. Así que asegúrate de probarlo si no lo has estado haciendo antes. Tengo pequeñas marcas y tengo aspereza en el rostro, así que las cubro con la base brillo saludable Atomy y luego aplico la BB Cream. Muchas personas me preguntan, ¿cómo te aplicas el maquillaje? Y esto es lo que les contesto. En verdad espero que lo prueben también. Claro, el precio es muy accesible y de buena calidad también. Los hombres, especialmente los jóvenes, están interesados en los cosméticos hoy en día. Ahora, como puede ser incómodo usar una BB Cream que se pueda ver, ¿por qué no hacer tu piel radiante con la base brillo saludable? Tú podrás experimentar eso con la base brillo saludable de Atomy. El siguiente producto es la pasta dental Atomy y contiene un regalo de la naturaleza llamado propóleo. Las abejas lo usan para proteger su colmena, ya que el propóleo es una sustancia antibiótica natural. Por naturaleza, el propóleo es solo soluble en grasa, pero Caeri ha desarrollado una forma para hacerlo una sustancia soluble en agua, la cual puede prevenir caries, remover la placa e incluso hacer que tu aliento esté fresco. Debido al propóleo y al extracto de té verde, esta pasta dental funciona maravillosamente en contra del mal aliento, bacterias e infecciones. ¿Ustedes creen que será costosa? ¡No! Pues tiene un precio muy accesible, así que toda la familia puede tener dientes saludables sin gastar mucho dinero. El último producto del que quiero hablar es el cepillo de dientes Atomy, ya que es la pareja perfecta de la pasta dental Atomy. Es difícil que los cepillos de dientes no tengan bacterias, ya que están en el baño. Sin embargo, el cepillo de dientes Atomy usa una fórmula de cepillado que le da a sus cerdas ultrafinas una membrana antibacterial. La cabeza del cepillo de dientes ha sido redondeada para que puedas alcanzar los inalcanzables molares y los limpies profundamente. Este cepillo de dientes que está hecho con un material amigable con la naturaleza, también tiene un fabuloso precio y de excelente calidad. Solo quiero que sepan que al cambiarse a los productos de Atomy, especialmente a la pasta dental y al cepillo de dientes, no solo tu familia va a tener dientes más sanos, sino las finanzas familiares también van a mejorar bastante. Bueno, y ahora díganme, ¿no son estos productos absolutos vendidos a un precio absoluto? ¡Sí! Sí, así como todos ustedes, yo vine al seminario y escuché la conferencia del presidente. Durante su conferencia, el señor Park dijo, Atomy no está compitiendo con otros negocios de mercadeo de red, está tratando de superar a los supermercados. A pesar de que no tenemos muchos productos ahora, Atomy va a aumentar continuamente el número de productos en el futuro. Bueno, puede estar aquí de pie debido a que probé y creí en estos maravillosos productos. Como todos estos productos son necesidades diarias, si están de acuerdo que estos productos son más teachless después de probarlos, espero que no solo encuentren sus sueños con el negocio de Atomy, sino también puedan volver sus sueños realidad. Bueno, terminaré de esta forma. Gracias por escuchar.